Seguimos un poco y le agregamos las noticias de hoy. Qué momentos que nos han tocado, qué momentos gloriosos hace algunos años y qué momentos estos. La verdad, uno se hace el que lo digiere, normalmente nos hacemos los que digerimos, pero bueno, a cada cual le va bajando alguna ficha. Y la verdad que es infelicidad esto, tener este momento argentino de entrega absoluta es muy triste realmente. Bueno, ayer me quedé, me olvidé de decir y lo quería decir ahora. Tuvimos pocos minutos para los mensajes, pero después por supuesto que me quedé leyendo todos los que llegaron y había un montón de gente que me confirmara que aún habiendo partido nos seguían escuchando. Qué grande, qué grande. Eso me levantó bastante el ánimo, les digo. Bueno, si quieren dejarnos más mensajes de estos que nos levantan el ánimo, y les levante el ánimo a ustedes también, porque es dida y vuelta. 11-3200-0530, 11-3200-0530 y vamos arrancando con Jugo de Limón. Con cosas para decir y escuchar, las dulces y las ácidas. Jugo de Limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos radio. Somos periodismo. AM530. Tomá aire. Bueno, les decía, ¿no? Ayer, 9 de julio, bueno, hablamos en el editorial de lo que significaba ese 9 de julio, pero nos negamos a decir, no, feliz día de la patria, porque éramos conscientes, seguimos siendo conscientes hoy, de que la patria está siendo entregada y de que los que estuvieron en la casa de Tucumán son todos entregadores. Son todos entregadores. No se nos tiene que ir de la cabeza la foto de Tucumán, porque es darle oxígeno, fue darle oxígeno a un tipo al que hay que sacárselo, porque es el tipo que le está sacando el oxígeno a muchos, a millones de argentinos. Este país está teniendo unos índices terribles, terribles, unos índices sociales normalmente, lógicamente quiero decir, porque bueno, para mí la ley lo social no existe. Es, digamos, esa es la falla, la falla del mercado, la primera falla del mercado, el que dice que el mercado no tiene fallos, la primera falla del mercado es que no es humano. Se rige por otras normas, por otras reglas y por otras inercias, pero no interviene en absoluto lo emocional, ¿no? Uno le habla con el corazón a los mercados y los mercados le contestan con el bolsillo. Siempre ha pasado así, no veo por qué tiene que cambiar, si los señores que buscan el lucro no tienen por qué pensar en la felicidad o la infelicidad de los que aportan para su lucro. Ahora, qué loco, ¿no? Que yo me quedé muy fijada con esa foto porque es la foto de la entrega, es la foto de la entrega. Hoy, ayer fue nueve, hoy es diez, como debe ser. Lo que no debe ser, lo que no debería pasar, es lo primero que hizo Sturzenegger, ¿no? Bueno, con un decreto, directamente abrió el juego, desreguló los cielos. Directamente el Estado ha perdido, desde esta mañana, la capacidad de regulación de los cielos. Pueden intervenir cualquier tipo de operadores, aerocomerciales. Queda abierta la puerta para que empresas privadas más chicas hagan vuelos de ciudad en ciudad. Y no nos cabe, a mí no me cabe la menor duda, que ya saben quién se va a presentar y quién va a ganar la licitación. Porque estos tipos, antes de sacar una ley que permita determinada cosa, ya tienen abrochado a quién le van a dar la licitación. El otro día dieron de baja una licitación, esta misma semana, una licitación que había cerrado en el gobierno anterior, para hacerla de nuevo y que entre Ángelo Calcaterra. Son la mafia, son la mafia. Y qué loco, qué loco que en este país, no es loco, pero tenemos que admitir que en este país tiene más apoyo la mafia y el fascismo que una mujer que gobernó dos periodos consecutivos y que tuvo errores, que tuvo aciertos, pero lo concreto, lo concreto, lo que nadie puede negar. Dicen que es una ladrona. El otro día, bueno, debe ser la décima vez que me bajo de un taxi pegando un portazo, porque últimamente no lo soporto, pero siguen repitiendo, ¿no? Durante 20 años votamos a una asesina y a una ladrona. Ustedes fíjense el grado de perforación que tiene la irrealidad, que tiene la irrealidad que inventaron mientras se roba todo. Porque para qué uno va a inventar a una ladrona, para que no se fijen en lo que uno hace. Se están llevando todo a cuatro manos, muchachos, y siempre que estuvieron con poder hicieron lo mismo. No hay, digamos, acá el tema son las generaciones. Porque una vez que aprendimos, algunas generaciones, que con Sturzenegger no hay que negociar porque hace siempre lo mismo. Se enriquece y vende todo y perjudica a todo el mundo. Con Caputo lo mismo. Los libertarios que votaron por Milley seguramente no tienen la puta idea de quién es Cavallo, de quién es Sturzenegger, no tienen ni idea de quién fue Hayek, ni todas esas discusiones. Todo lo que dice Milley no lo entienden, si no entienden la regla de Tresimple. No entienden nada. Pero, sin embargo, esto fue una profunda conmoción en su momento personal, ¿no? Cuando las cosas allá por el segundo gobierno de Cristina iban muy bien en relación a la equidad. Acuérdense que habíamos movido el índice de Gini, que tiene que ver con la equidad y que es absolutamente difícil de mover porque hay que hacer un esfuerzo sobrehumano para que ese índice se contraiga un poco. Y, sin embargo, en ese periodo lo habíamos logrado. Había casi pleno empleo. Y, por supuesto, que las paritarias superaban a la inflación. Esa era una inflación que no jodía. Solamente le jodía a Clarín porque le jodían las políticas de Cristina. Le jodía no ser, bueno, lo que es hoy, ¿no? Como una especie de tutela de la democracia. Los que dicen lo que se debe hacer, los que dicen lo que no se debe hacer. Pero iba la conmoción porque hasta ese momento, siempre que habíamos hablado de justicia social, por supuesto que mi generación no la había conocido, nada parecido a la justicia social, nada. Crecimos en dictadura, después vino la democracia, en la primavera alfonsinista duró seis meses y después empezamos a padecer, a padecer, a padecer el neoliberalismo, que era mucho más suave que esto que tenemos ahora, pero era igual de hijo de puta, ¿no? Porque provocó infartos, provocó suicidios, provocó depresión, provocó hambre, provocó muerte. Y sin embargo, al lado de lo que estamos viviendo hoy, era suave, era casi diría delicado. Y una de las primeras grandes, bueno, de esos golpes con la cabeza que uno se da, estoy por decir mal un refrán, así que quiero pensar lo que voy a decir, darse la cabeza contra la pared. Bueno, nos dimos la cabeza contra la pared, vamos a usar ese, así no meto la gamba. Cuando nos dimos cuenta de que los mayores beneficiarios de todas las políticas, que había costado tres o varios remover, que había costado peleas infinitas, que había costado el trabajo de muchísima gente, de muchísimos funcionarios, y que tenía que ver con volver a tener lo nuestro, volver a tener nuestra aerolínea de bandera, volver a tener nuestra empresa petrolera, volver a tener las jubilaciones, volver a tener todo lo que volvimos a tener porque se reestatizó, porque Menem ya lo había sacado. Y en el segundo gobierno de Cristina, el 51% de la torta iba para el trabajo, no para el capital. Eso es algo que no habíamos visto desde el primer peronismo, y que no volveremos a ver por mucho tiempo. Y sin embargo, esta sociedad rifó todo. Quería un cambio, quería un cambio, porque ella, ella, les llenaron la cabeza con ella, les llenaron la cabeza con ella. Y ahora, y ahí nos dimos cuenta, de lo que nosotros siempre habíamos dado por sentado, ingenuamente, puerilmente, ¿cómo alguien de bajos recursos va a rechazar la equidad? Pues bien, te la rechazan, te la rechazan. Uno creció pensando en que la justicia social era un valor, era un valor, y que aquel que pusiera en práctica la justicia social, como la había puesto en la década del 40 del siglo pasado Perón, bueno, iba a tener el reconocimiento de una sociedad y de sectores que siempre habían sido ignorados por la política. Pues no, pues no. No les gustaban los zapatos, no les gustaban las carteras, no les gustaba el maquillaje. Los medios nos han vuelto una sociedad pelotuda, una sociedad que no se da cuenta de quién lo engaña, de quién le miente, de quién le desahoga a los bajos instintos, y quién está poniendo todo, no pensando en sus intereses personales, sino en la política como servicio. Todavía nosotros como pueblo no hemos logrado descifrar o por lo menos diferenciar a los tipos como juez, que hoy tenían el micrófono abierto en el Zoom del Consejo de la Magistratura, y se les escuchó decir, excelente, pero alguna moneda le vamos a sacar. Así piensan. ¿O ustedes se creen que juez es otra cosa que un dadivoso? Que alguien que cuando hay una dadiva puja por ella. No hicieron otra cosa en su vida y en nuestra cara. Y sin embargo, ella se robó el 2PBI y ella mató a Nisman. Es tan la sarta de estupideces que tanta gente tiene todavía en la cabeza, que no sé muy bien cómo vamos a salir de esto. Pero lo que es cierto es que esa foto de ayer, de la madrugada de ayer, con esos 18 gobernadores, bueno, canallescos, dándole respaldo a un facho. Un facho que lo primero que hace al día siguiente de ese pacto es darle el ok a Sturzenegger para su política de cielos abiertos, que implica que los cielos dejan de ser nuestros. Hoy hubo información también sobre la enorme cantidad de petróleo que van a sacar el Reino Unido a Israel de las Malvinas. 25 mil millones de dólares tienen pensado que van a extraer de nuestro mar. Es nuestro mar. En eso se juega la soberanía. Es plata la soberanía. Es estratégicamente un enclave valiosísimo. Y Milei mira para otro lado. Porque son ingleses y porque son israelíes. Sus amigos. Sus amigos. Qué amigos que tiene Milei, ¿eh? No lo digo por el Reino Unido ahora. De modo que ahora sí se ha formado una casta facha. Porque tenemos que considerar a ese grupete de gente que hasta para darle respaldo los humilla, haciéndolos cagar de frío en una noche gélida en Tucumán. Van a seguir, les anticipo, las idas y vueltas con Macri porque es una relación conflictiva, pero se necesitan. No se van a pelear. No se van a separar. No hay que apostar a ver si se pelean. Puede ser que en la tensión, a río revuelto, por ahí, algo pescamos. Pero no es por ese lugar por donde vamos a recuperar la patria. Es tomando conciencia. Es poniendo sobre el tapete todos los santos días el mal que nos hacen, la cantidad de proyectos personales interrumpidos. La UBA declaró la emergencia salarial. Han perdido el 40% de sueldo los docentes de la UBA, pero no son los peores. ¿Y qué va a pasar con las otras universidades a las que el gobierno no atendió? Los radicales en el Senado, que estaban muy progres ellos, muy consustanciados con la necesidad de los jubilados, bueno, ahora pactaron que eso lo dejan para más adelante. Porque, ¿para qué le van a arruinar un buen momento a mi ley? ¿No? Ahora que tiene la ley base, que empieza Sturzenegger, con la ley de Ojarascas. Dios mío, no hay uno, no hay uno que piense en los demás. No están pensando en nadie más que en ellos. Y esto, estas noticias que tienen que ver con, con, bueno, la movida, lo de Cielos Abiertos, obviamente es una movida, les quedó la sangre en el ojo con Aerolíneas Argentinas. Las van a mover cielo y tierra hasta que se puedan deshacer. Ya tienen un comprador y ya deben saber cuál es el retorno, además. Porque no quieren privatizar Aerolíneas Argentinas para que el Estado no se haga cargo. No es eso, no es ese el verso. Mejor dicho, ese es el verso. Pero no es esa la realidad. Ven por seguro, seguro que cada cosa que se venda, que cada cosa que se privatice, como pasó con Menem, que también pagaba sobre sueldos. Miren ustedes, qué temita que quedó congelado, ¿no? El de la caja chica de Petovelo. No se habló más de eso. Eran los sobresueldos por los que María Julia Alzo Garay en la época del Menemismo terminó en Cana. Y Petovelo te aviso que cuando tiene que caer alguien cae una mina, ¿eh? Así que por más amistad que tengas con Miley, sabelo, sabelo. Porque en el fondo no quiere ninguna mina. Y cuando tuvo que caer una mina en el Menemismo, cuando tuvo que caer alguien en el Menemismo, los machos la soltaron a María Julia Alzo Garay, que se lo tenía merecido, pero también se lo tenían merecido muchos de ellos, que hicieron muchas otras cosas además de recibir sobresueldos. El de Menem fue un gobierno delictivo, como lo es este. Y estamos inermes, inermes. yo creo que tenemos que mirar un poco más allá de lo que dice la televisión, porque la televisión está arreglada. Y lo cierto es que ninguno de los problemas que teníamos hace dos o tres meses cuando empezó el gobierno de Miley se solucionaron. Estamos mucho peor. Antes de que termine este año las universidades van a paralizar sus actividades. ¿Qué va a pasar con esos docentes? Antes de que termine este año los hospitales públicos van a reventar porque no sólo a esos hospitales está concurriendo gente que se fue de las prepagas, sino que también hay mucha gente enferma porque Miley enferma, porque esta política anarcocapitalista que detesta al ser humano enferma. Y entonces tenemos que hacer un esfuerzo enorme para no enfermarnos. No sé si notaron que nos enfermamos mucho más los que estamos de este lado que los que están del otro. Por eso hay que sacar las cosas, por eso hay que decirlas, no hay que quedarse con ningún entripado. Ayer lamentamos tener un 9 de julio, el 9 de julio más triste del que yo me acuerde y no se los voy a perdonar tan fácilmente. Y hoy debutamos con la política de Sturzenegger de los cielos abiertos. Es decir que nos han amputado un derecho que teníamos todos. Porque aerolíneas si privatizan aerolíneas es como si privatizaran una parte de lo que somos todos nosotros. Así que ya que ayer hubo un desfile de Falcon Verdes sin patente por Avenida Cabildo en ese desfile absurdo que organizaron, que organizó el gobierno y por el que se gastó un dinero que estaría mejor usado en las panzas de los pibes. Bueno, es momento de decir que ni olvido ni perdón. A todo lo que están haciendo ni olvido ni perdón. Ya venimos. 530 construimos comunidad buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530 Construimos comunidad buscamos la verdad siempre. siempre. Seguí a la radio de las madres por YouTube activá las notificaciones dale like y suscríbete a nuestro canal Somos Radio AM530 Construimos comunidad buscamos la verdad siempre. Radio AM530 Seguí a la radio de las madres por YouTube activá las notificaciones dale like y suscríbete a nuestro canal Somos Radio AM530 Construimos comunidad buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530 Somos Radio AM530 Construimos comunidad buscamos la verdad siempre. Siempre. Seguí a la radio de las madres por YouTube activá las notificaciones dale like y suscríbete a nuestro canal Somos Radio AM530 Construimos comunidad buscamos la verdad siempre. Siguí a la radio de las madres por YouTube activá las notificaciones dale like y suscríbete a nuestro canal Somos Radio AM530 Construimos comunidad buscamos la verdad siempre. Jorge Elbao ¿Cómo dice que le va Sandra Russo? ¿Cómo está usted? Bien ahora que lo veo mejor y claro por lo menos ¿Cómo y claro? Dígame gracias ¿Cómo y claro? No, gracias claro que iba a agregar algo y usted no me deja por lo menos nos tenemos los compañeros aquellos que estamos de alguna manera en la trinchera resistiendo esta situación Es cierto siempre te reto por anticipado Jorge Efectivamente bueno, estoy acostumbrado Bueno, dígame qué escuchábamos Me cuento estábamos escuchando al inolvidable Martín Elizalde interpretando Porquerías lanzado junto a Jorge Serrano apenas 24 de noviembre del 2023 muy poco tiempo antes de fallecer en un accidente automovilístico Este fue el último sencillo de Martín solo cuatro días después se produjo esa tragedia en la Panamericana cuando un auto cruzó nada más y nada menos que de un lado a otro y estrelló en el auto de Martín Elizalde recordarlo haciendo música y obviamente con este aspecto creativo que nos legó en su corta vida Porquerías Martín Elizalde junto a Jorge Serrano Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini para disfrutar de teatro danza música espectáculos para las infancias conferencias y presentaciones Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales Comprando las entradas con tarjeta cabal crédito o débito accedes a un 50% de descuento Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini Avenida Corrientes 1543 Ciudad de Buenos Aires Una experiencia cultural y cooperativa Bueno Jorge tu columna versa sobre la cumbre de la OTAN en Washington ¿Cuándo fue? Efectivamente se está desarrollando en este momento se inició ayer y terminaría mañana tres días a 75 años en su creación en 1949 fundada en su momento por Henry T. Truman para enfrentarse a lo que fue después el desarrollo de una guerra fría una guerra fría que tuvo origen si se quiere en la bomba de las dos bombas de agosto del 45 la bomba de Hiroshima y Nagasaki cuando Estados Unidos advirtió no solamente trágicamente a los japoneses sino al resto del mundo la aportación de una de un arma terrible como es esta esta bomba que ya ha quedado incluso de modé porque hoy hay bombas infinitamente más poderosas este aquí que cuatro años después de 1949 de la fundación en Washington en el mismo lugar cerca de la Casa Blanca donde hoy se están desarrollando las conferencias y la cumbre cuatro años después de ese 1949 la Unión Soviética confirma la tenencia también de una bomba nuclear lo que hace de la Guerra Fría una situación que se dio en llamar de disuasión nuclear porque no es lo mismo tener una bomba que la tengan otros bueno después de eso otros países entre ellos China Reino Unido Francia Pakistán India Israel son otros de los portadores de tecnología nuclear orientada al ámbito bélico recordemos que Argentina tiene la capacidad para eso pero ha firmado tratados al interior de América Latina zona libre de bombas nucleares y la realidad es que pone a todas estas centenas de millones aproximadamente unos 450 millones de habitantes al sur del río Bravo en forma ajena a esa a esa competencia a ver quién la tiene más grande en términos de bomba pero que no deja de ser una brutalidad obviamente bélico y patriarcal al final de la columna te lo digo bueno a ver qué está pasando en Washington está pasando que el anfitrión es Biden quien está en un tembladeral hoy nada más ni nada menos que George Clooney un tocayo mío en el sentido del nombre nada más en el sentido del nombre digámoslo y además tomo el mismo café que él también tenemos dos cosas en común bueno ahí se termina ahí se termina mirá claro el resto no bueno obviamente sacó una nota exigiéndole a Biden como un aportante del partido demócrata que se baje una nota que ha tenido mucha trascendencia porque es la voz de un montón de de referentes demócratas de Estados Unidos que quieren impedir que Trump te quieren ganar te quieren ganar claro quieren ganar y George Clooney dice con Biden no podemos ganar es bastante evidente es bastante evidente bueno y en ese marco se está desarrollando esta esta cumbre que tiene situaciones críticas porque es una cumbre que la que la componen 32 países todos integrantes de esa organización militar que tiene un acuerdo desde su fundación en 1949 que es el artículo 5 de que si se ataca uno se ataca a todos ¿no? Ucrania no es miembro busca ser miembro y obviamente y acá aparece la primera particularidad que es necesario comentar Zelensky exige que Ucrania ingrese y todo el mundo dice que no y no porque les van a caer bombazos a cualquiera exactamente no y por ahora la realidad es que la guerra se está desarrollando en términos está de acuerdo con la guerra mientras mueran ucranianos mientras mueran ucranianos y además se enriquezcan las empresas de armas de Estados Unidos que son las que proveen y se van quedando con partes enormes del territorio ucraniano como pago de las armas que a su vez venden además de ese problema que tiene Biden está el problema por supuesto de que los integrantes de la OTAN realizan esta guerra y la inventaron ellos en formato proxy que es un poco lo que vos decías ¿no? que ¿qué se quiere decir? lo estoy escuchando muy seguido ¿qué se quiere? ¿qué significa en formato proxy? proxy quiere decir proxy es de próximo es decir que no para decirlo en lenguaje viniendo del latín que sea el prójimo próximo prójimo el que haga la guerra y yo básicamente estoy atrás y no pierdo vidas ¿no? las guerras proxy que se han desarrollado fuertemente en el mundo son mecanismos a través de los cuales los grandes actores estratégicos mandan al frente a otros bueno por ejemplo bueno Ucrania pero por ejemplo otro ejemplo de guerra proxy guerra proxy ha habido por ejemplo en Irak ha sido apoyada básicamente por Estados Unidos en la guerra contra Irán en la década del 80 para luego del triunfo de la revolución islámica Estados Unidos decidió armar a Hussein y involucrarlo en una guerra en la cual murieron más de un millón de personas y después lo mataron a Hussein después sí 20 años después ¿no? que 15 años después lo usaron y después lo mataron exacto bueno algo parecido también ha sucedido en África sistemáticamente en el marco de apuestas a diferencias tribales etcétera a Kadaspi en algún momento digamos no fue parte de una guerra proxy sino eso fue directo porque los bombardeos en Yugoslavia y en Libia fueron directamente de la OTAN ¿no? pero hubo guerra proxy sin duda hay algunos autores y a mí me parece interesante pensarlo así que piensan que hubo guerras proxy en América Latina a partir de las doctrinas de seguridad nacionales la guerra de Estados Unidos que utilizó a fuerzas militares locales en el marco de la guerra fría para evitar que determinados países sigan la ruta sobre todo de Cuba ¿no? eso eso sigue eso sigue eso sigue de una manera un poco más larvada ahora menos militarizada producto básicamente que bueno porque descubrieron otra manera de hacerlo que es a través de un poco tiene que ver con tu editorial a través de la construcción la destrucción y construcción cognitiva ¿no? lo que en algún momento Foucault llamó la biopolítica construir actores sociales que se odien a sí mismos que se desprecien a sí mismos que desprecien su posibilidad y su autoestima que crean que el poderoso siempre es mejor etcétera ahora bien volvamos a la OTAN la OTAN no solamente tiene el problema de Biden sino tiene el problema de Trump porque Trump no está muy de acuerdo con la guerra porque Trump tiene como foco prioritario a China y considera que tiene que dedicarse a el foco prioritario a China ¿en qué términos? en términos económicos y comerciales a priori y después probablemente militares pero el miedo de Trump no es Rusia es China China porque China le está más pesado todavía exacto pero China le está ganando una batalla más estratégica que una guerra militar que es nada más y nada menos que el comercio mundial entonces el empoderamiento de China como primer socio comercial del mundo hace de Estados Unidos una potencia en relativa decadencia ¿no? y en el sentido Trump está mirando mucho más al sudeste asiático y le dice a los europeos arréglense ustedes yo no 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 es no es no es mi guerrita yo tengo una guerra en otro lado más o menos pero la OTAN también tiene otro problema interno muy importante uno por ejemplo con Orban un líder de derecha húngaro actual jefe del gobierno que estuvo la semana pasada este con Putin y estuvo cuando asumió mi ley también estuvo cuando asumió mi ley estuvo cuando asumió mi ley pero no tuvo mucha trascendencia de hecho lo acusan sistemáticamente de ser amigo de Trump perdón amigo de Trump sí y de Putin está contra la OTAN está contra la Unión Europea es euroescéptico igual que lo es también en las elecciones en Francia que fue tanto Mélenchon de la izquierda del nuevo frente popular como Le Pen y acá quiero hacer una aclaración que es importante los 577 parlamentarios franceses son el resultado de esta segunda vuelta que puso primero en cantidad 180 del nuevo frente popular 140 de ensamble que es juntos de Macron y unos 120 por ahí de la ultraderecha fascista de Le Pen ahora bien si uno mira los votos no la cantidad de votos la ultraderecha sacó 2 millones de votos más que el nuevo frente popular 2 millones exactamente así es en términos absolutos en cantidad de votos si sacó casi 2 millones de votos más producto obviamente y esto es fácil de explicarlo en Estados Unidos ganó en su momento tuvo este Algor 3 millones de votos más y perdió la elección con Bush porque el mecanismo estatal de construcción de representaciones no es exactamente proporcional es algo parecido a la Argentina que lo explicamos acá en Tierra del Fuego se necesitan 80 mil votos para un diputado en la provincia de Buenos Aires se necesitan 350 mil y el diputado vale igual en el Congreso levanta la mano igual entonces tenemos otro problema la derecha y la izquierda no está de acuerdo con la guerra comentábamos ayer y que es importante que Melenchón dijo alguien cree seriamente que se le puede ganar una guerra a Putin país que tiene 11 usos horarios y que puede retroceder sin problema y tiene refugios estratégicos Rusia para que tengamos una idea es el doble casi el triple de Europa Occidental en términos geográficos de extensión o sea es realmente una extensión enorme tiene entonces el problema de Trump tiene el problema de Le Pen tiene el problema de Melenchon tiene el problema también curiosamente de Meloni que si bien disimula un poco no quiere poner más un mango para Ucrania ¿por qué? porque aparece una gran contradicción que hemos comentado que es los globalistas sean demócratas socialdemócratas como Macron por ejemplo o centristas son muy partidarios de Zelensky mientras que las derechas aislacionistas identitarias nacionalistas etcétera en realidad no quieren jugarse y no quieren poner un mango para una guerra que consideran ajena y que en realidad ven con claridad el gran ganador potencial incluso en el caso de que gane la OTAN es BlackRock no es Italia claro si ya compró el 30% de las tierras agrícolas de Ucrania y por lo tanto es Estados Unidos son los centros internacionales financieros que en realidad la van de muy graciosamente en muchas oportunidades la van casi de progres voy cerrando esta es una guerra en realidad clave y la OTAN lo sabe Stoltenberg que es el actual jefe de la OTAN dijo acá no se juega solamente si gana Rusia que está ganando y lo asumen militarmente sino si lo que se está jugando es el orden mundial si gana Rusia y eso sospechábamos desde el principio se va a empoderar el sur global se va a empoderar los BRICS y la decadencia de Occidente va a incrementarse esto es lo que la OTAN intenta frenar de alguna manera dándole más guita y más armas a quien está siendo derrotado en el campo de batalla y también en el imaginario global así que seguiremos viendo este capítulo tristísimo porque implica muertos implica obviamente tragedias pero que lamentablemente son las que impone la lógica imperial y neocolonial en el mundo gracias Jorge primera tanda en jugo de limón deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de whatsapp 11 3200 0530 seguí a la radio de las madres por youtube activar las notificaciones dale like y suscríbete a nuestro canal somos radio AM530 construimos comunidad buscamos la verdad siempre somos radio AM530 AM530 construimos comunidad buscamos la verdad siempre seguí a la radio de las madres por youtube activá las notificaciones dale like y suscríbete a nuestro canal somos radio AM530 construimos comunidad buscamos la verdad siempre y suscríbete y suscríbete para aprender para aprender para aprender crecer y compartir ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad aula por aula escuela por escuela para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro gobierno de la provincia de buenos aires estás escuchando estás escuchando jugo de limón con Sandra Russo AM530 somos radio tomá aire acá estamos acá estamos acá estamos y vamos a saludar a Gastón Garrigas ¿qué haces Gastón? buenas noches buenas noches Sandra ¿cómo andas yo por ahí? bien acaban de poner una foto tuya en el streaming estás muy guapo muchas gracias no debo ser yo entonces voy a estar fotoshockeada bueno ¿qué se cuenta? ¿vas a hablar de lo de ayer? voy a hablar del combo porque en teoría en la fantasía de mi ley a ver a riesgo de repetirme la política es compleja y es multicausal y es multifactorial pero uno de esos factores es la psicología de los personajes uno no puede analizar la política sin considerar eso y en esta etapa que nos toca vivir me parece que es un factor que tiene una importancia particular a ver estos días pero tiene 600 artículos menos que la versión original al pacto de mayo no asistió ni la corte suprema ni los gobernadores de la oposición y eso también es un clivaje importante que en otro momento lo desarrollaremos no asistió la propia vicepresidenta además le pegó una mojada de oreja importante porque no fue supuestamente porque estaba enferma y ni siquiera las 24 horas al ratito estaba radiante ahí arriba de un tanque pero con un cura ¿sabes qué? te levantás de la cama y gozas del tanque no te vas a privar de un tanque si sos Victoria Villarreal y Leia acumula acumula noches de insomnio gracias a Villarreal y el otro dato es este digamos el pacto de mayo fue fallido la firma la escenificación de todo eso fue fallida y el desfile de ayer también fue fallido ¿qué le pasaba a Milen que caminaba como un pato rengo? yo creo que tiene algún problemita no me queda claro me imagino pero algún problemita tiene porque caminaba como... hay una realidad hay una realidad es un muchacho a ver no es tan joven y tiene sobrepeso desde hace muchos años cuando vos tenés muchos años de sobrepeso lo empezás a pagar en las articulaciones tus articulaciones tienen un desgaste adicional probablemente sea eso pero... es claro y tanto viaje y tanta cosa ¿no? pero caminaba realmente como un como con un problema corporal sí te diría que es el el menor de sus problemas el primer problema es sí, claro que a la al desfile fue muy poca gente muy pero muy poca gente vi las fotos aéreas y bueno estaba... por eso este... vino mucha gente del rulero de la zona del rulero de la zona militar caminando por Libertador pero es esa gente la que fue a ver el desfile claro le faltó decir lástima feo día pero realmente hubo muy poca gente y lo otro es que como suelen decir a la familia militar no le cayó bien el desfile no le cayó bien por dos cosas porque no le gusta que... no le gusta el uso político que intentan hacer desde el gobierno de los temas militares y esto además coincide con otra molestia digamos de fondo que diría más profunda que es que el gobierno anterior había iniciado un proceso de recomposición de los ingresos salarial sí las fuerzas claro y este gobierno la frenó entonces este... mucho desfile mucho verso pero los ingresos de los militares son muy bajos y los presupuestos están al borde están como los de los universidades más o menos ¿viste? mientras Petri festeja y gasta en cosas superfluas el desfile de ayer tuvo un costo importante seguramente lo vamos a conocer en los próximos días la verdad cuatro palos verdes que costó cuatro palos verdes bien y a eso le tenés que sumar un elemento más que es que la política pro británica de este gobierno cae muy pero muy mal en las fuerzas armadas entonces lo de ayer fue mala praxis una vez más claro aparte un presunto homenaje a los veteranos de Malvinas que Villaruel tiene el padre bla 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 y hoy nos enteramos que se están llevando todo el petróleo de Malvinas el Reino Unido e Israel efectivamente es toda una farsa yo creo que lo de lo de Milley en algún punto digamos Milley en su decir libro es coherente ahora lo de Villaruel es más grave ¿por qué? porque supuestamente Villaruel viene del nacionalismo católico Milley es un liberal conservo un liberal arrocapitalista y Villaruel supuestamente es de la otra familia de la derecha de la argentina que es el nacionalismo católico ahora la parte del nacionalismo te la debo porque te anotas en digamos si realmente son nacionalistas es difícil digamos es difícil que puedas avalar las políticas de este gobierno varios excombatientes denunciaron que antes del desfile se comieron una apretada importante en el sentido de que tuvieran mucho cuidado de no hacer declaraciones antibritánicas y cosas por el estilo así que realmente ay que horror que horror dios mío me parece que el desfile de ayer a la hora de evaluar como inciden el capital político de este gobierno restó muchísimo más de lo que sumó o sea siguen acumulando problemas mejor pero nos tuvimos que fumar el desfile de los falcon verdes sin patente la verdad que es algo inconcebible esto es técnico porque además no representa ni siquiera representa las fuerzas armadas vos pensás que la mayoría de los condenados por crimen del ex humanidad son tipos que tienen cerca de 90 años 80 90 años por eso son los trasnochados debe haber muchísimos militares que tampoco les debe haber gustado el desfile de los falcon verdes que los pinta todos yo algunas fuentes tengo en ese sector los pone muy pero muy incómodos les trae un debate que no les aporta nada con el que no tienen nada que ver realmente tienen que andar explicando su compromiso con la democracia la verdad que están muy molestos con todo esto que ocurrió ayer y además convengamos que ocurrió ayer y va a seguir ocurriendo porque así como los romanos decían pan y circo hay otra máxima complementaria que dice que a falta de pan doble circo y en Argentina mientras gobierne mi ley el pan va a ser cada vez menos claro claro totalmente bueno Gastón gracias por el panorama beso enorme buena semana un beso grande gracias gracias igualmente abrazo vamos a un poquito de música y ya seguimos vamos a Gracias por ver el video. 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 Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Buscamos la verdad siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, en realidad trabajo mientras viajo. Yo voy a estar presente en jugo de limón como siempre. No voy a perderme. Déjame que te pase alguna facturita, que yo me quedo acá. Fase de la factura que no sean de dulce de limón. Pastelera, ay, de pastelera, qué rico. Bueno, contame qué escuchamos. Estamos escuchando tonada para dos poemas de Rubén Martínez Villena, interpretado por Silvio Rodríguez. Este es un tema recién salido del horno. En relación a poemas de este poeta cubano que publicara estos poemas en el año 1923. Silvio le puso música y lo tenemos nuevamente entre nosotros con formato y temas nuevos. Tonada para dos poemas de Rubén Martínez Villena. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos ahora a ocuparnos, vamos a viajar un poco. No, no vamos a viajar un poco. Vamos a hablar de La Rioja. Vamos a hablar de La Rioja. No sé si escucharon el último discurso del gobernador Quintela. Bueno, junto con Axel creo que son de los más claros, ¿no? De los gobernadores más claros en relación a ese bochorno que vimos ayer a la noche en Tucumán. Pero además de esto, en La Rioja han aparecido los chachos, ¿vieron? Que son las primeras cuasimonedas que aparecen en esta etapa. Estamos en comunicación con una diputada nacional por Unión por la Patria de La Rioja, Hilda Aguirre, a quien saludamos. Hola, Hilda, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muy buenas noches también para toda la audiencia. Gracias, Hilda Aguirre. Bueno, ¿qué sabes de la experiencia de los chachos en tu provincia? ¿Cómo los ha recibido la población? ¿Es una iniciativa que fortalece o debilita la provincia? En principio lo que tenemos que aclarar es que nos vimos obligados a hacer esta cuasimoneda porque no recibimos los fondos que nos corresponden como provincia. O sea, la nación no está enviando los fondos correspondientes. Y por una iniciativa de nuestro gobernador se comenzó con la... digamos, se hace esto de la cuasimoneda que se conocen como los chachos. Claro. Y eso tiene que ver... Digamos, perdóname, Hilda, pero ¿los fondos desde que asumió mi ley no han recibido nada? Nosotros recibimos solamente la coparticipación que le corresponde a todas las provincias. ¿Cuál es el problema de La Rioja? La Rioja hace muchos años, en el año 88, perdió un punto de coparticipación al igual que Buenos Aires. Buenos Aires perdió más, perdió como 3 o 4 puntos. ¿Qué pasa? Que cuando estuvo Macri se lo restituyó a Buenos Aires y pasó. A nosotros no nos restituyeron nunca ese punto de coparticipación, pero todos los gobiernos, incluido el gobierno de Macri, lo reconoció, digamos, sin que esté en el presupuesto y eran fondos compensadores que llegaban todos los meses. Ahora no pasa eso. Ah, los fondos compensadores. Exactamente. No pasa eso y por supuesto que eso provoca un desfinanciamiento en nuestra provincia y por supuesto se ve afectada toda la economía de la provincia. Para sostener esto es que se hacen los chachos y la verdad que nosotros estamos sorprendidos porque han sido muy bien recibidos, solamente cobraron este mes los funcionarios un monto mínimo, 100 mil pesos y los secretarios 50 mil pesos. Entonces es poca la circulación que hay, pero vemos comercios que tienen carteles grandes que dicen acá recibimos chachos y están todos los, digamos, la foto de los chachos de como, de los billetes. Claro, es que me imagino que en una época de tan bajo consumo va a haber muchos comercios, prácticamente me imagino que dentro de un tiempo todos los comercios riojanos van a aceptar chachos, como pasaba en el 2001 con las cuasimonedas, ¿no? Exactamente. Y otra cosa es que la provincia los recibe también como pagos de impuestos, o sea que el comerciante no tiene ningún riesgo, digamos, ¿no? Así que han sido muy bien aceptados por la ciudadanía y también por los comerciantes también están sirviendo en este momento para fomentar el turismo porque todos quienes quieran recorrer nuestra provincia lo podrán hacer y el chacho tiene el mismo valor que la moneda de circulación nacional, tiene el mismo valor acá, entre nosotros, digamos, es de circulación provincial. Pero también nos atendió que muchos turistas querían comprar chachos porque los querían llevar a sus provincias. O sea, que la verdad está respondiendo muy bien y eso nos ha dado la posibilidad de aliviar un poco toda la situación económica que venimos padeciendo, ¿no? Hilda, si el gobernador Quintela no hubiese implementado esta cuasimoneda llamada chacho, en este momento la Rioja no podría hacer frente al pago de salarios, por ejemplo, de empleados estatales, etcétera, ¿no es cierto? Sin ninguna duda porque nosotros es una provincia muy dependiente del gobierno central porque imagínate que es una provincia que ni siquiera tenemos agua de superficie, o sea, toda la producción, todo lo que nosotros podamos hacer tiene que ver con la energía y la energía hoy se hizo absolutamente imparable, cosa que también nuestro gobernador ha tomado la medida de no cobrar el costo actualizado a quienes menos tienen en nuestra provincia. Así que en nuestra provincia la electricidad se sigue pagando con los valores históricos, digamos, de alguna manera, que son los de hace cuatro o cinco meses atrás. O sea, sigue subsidiando la electricidad. Sigue subsidiando la electricidad porque no, digamos, no le va a cortar la electricidad a nadie y quienes menos son los que pueden pagar la electricidad, precisamente la gente de menos recursos. Así que en ese sentido está, digamos, es prioridad nuestra gente y en eso lo viene demostrando de manera permanente nuestro gobernador. Así que, bueno, venimos sosteniendo, digo, venimos porque soy parte del gobierno, porque soy parte de quienes nos hemos opuesto a la ley base y, bueno, venimos poniendo el hombro en todo lo que podemos para evitar el sufrimiento a nuestra gente. Y, bueno, en ese sentido, nosotros como legisladores nacionales estamos muy tranquilas porque podemos contar con el respaldo de nuestro gobernador, a diferencia de otras compañeras y compañeros que sus propios gobernadores les obligaron a votar con lo que no estaban de acuerdo. Buenas noches, te saluda Jorge Elba, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. En relación a eso último que hace referencia, esto pone en una situación a la oposición con relativa debilidad, no en el caso efectivamente de ustedes o de los diputados relacionados con Axel Kicillof, pero el bloque opositor quedó de alguna manera debilitado en el marco de que algunos se corrieron y terminaron votando a favor del gobierno de Milley. ¿Cómo se puede reconstruir este tejido legislativo al interior del bloque opositor? Mira, son momentos difíciles, pero tenemos nosotros claro también cómo debemos manejarnos. Somos 99, los 99 todavía estamos. Lo más fuerte es que seguimos unidos, que respetamos a los compañeros y a las compañeras que tuvieron que votar en algunos temas de otra manera, mandados por sus gobernadores y no queremos que eso nos haga daño hacia adentro del bloque. Así que en eso nos contenemos y nos vamos acompañando. Pero por supuesto que los que deciden finalmente son los gobernadores, ¿no es cierto? Entonces esto, bueno, ustedes dieron ayer que fueron a firmar ese famoso pacto de mayo que se firma en julio, que no entendemos demasiado por qué lo llamaron pacto de mayo, en un lugar que a donde se ha independizado nuestro país, en el mismo lugar lo entregan 18 gobernadores. O sea, estas cosas que son muy tristes y dolorosas en este momento. Sí, son muy dolorosas. Yo desde ayer que estoy insistiéndole a quienes nos escuchan a que guardemos la foto de ayer, porque tenemos que acordarnos de quiénes fueron ayer a la casa de Tucumán a mancharla con ese pacto que no es nada, pero que sí significa más empoderamiento a un tipo que nos está aplastando. Y en general la escena general, precisamente, del país de este momento, ¿cómo lo estás viendo, Hilda? ¿Te parece que será posible armar una herramienta de oposición suficientemente potente? Mirá, yo lo que considero es que es indispensable, si es posible o no, es indispensable. Como militantes, teniendo la responsabilidad de la oposición en este momento, debemos acordar con todas las fuerzas que piensen más o menos parecido a nosotras y podamos salir a defender al pueblo argentino. Si no lo hacemos, si no tenemos esa altura, la historia también nos va a condenar. Y esto creo que es un momento bisagra. Hoy, muchos y muchas sentimos que no tenemos conducción dentro de nuestro propio movimiento. Pero creo también, en lo que muchas veces marcó Cristina, que cada uno de nosotros tiene el bastón de mariscal. Entonces, podemos militar en todos los lugares y de mil maneras. Eso, bueno, nosotros en la Rioja lo estamos haciendo, pero sé también que muchos compañeros y compañeras lo están haciendo. Nuestro gobernador está saliendo a muchas provincias diciendo esto. Compañero, es el momento que nosotros tenemos que salir a poner el cuerpo porque no tenemos margen para otra cosa y tenemos que ser absolutamente responsables como para poder ser una alternativa en el 27, ¿no es cierto? No en el 27, en el 25, porque nosotros ya vamos a tener elecciones en el 25. Y si en el 25 no nos va bien, nos va a ir peor en el 27. Entonces, es el momento de dejar todas las cuestiones personales, el individualismo y todo lo demás, dejarlo de lado y poner por delante a la patria. No podemos decir que somos militantes, que somos personas que nos importa el bien común, si es que no tenemos esa valentía en este momento. Entonces, esto nos habrá dicho, si no lo hacemos, bueno, los 30.000 nos van a quedar solamente en un eslogan. Y sería muy triste y muy doloroso y muy injusto para quienes tuvieron la valentía de dar la vida o quienes sufrieron un cárcel, precisamente tratando de construir un país distinto, un país vivible. Y bueno, creo que en esa instancia estamos. Confío en las compañeras y en los compañeros que vamos a ser capaces de dar todas las batallas que nos toquen para defender a nuestro pueblo y volver a ser país. Porque hoy siento, vos sabés que hay momentos que pienso y me imagino por momentos, inclusive un mapa distinto, un mapa que yo me lo represento sin el sur. Y es una cosa que me atraviesa el alma. Provincias Unidas del Sur, ¿no? Es inquietante lo de las Provincias Unidas del Sur. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, creo que quienes sentimos a la patria y en memoria de todo lo que le entregaron su vida debemos estar hoy más firmes que nunca. Y en eso, cuando tengamos temores, como digo siempre, es mirar a las madres y ahí vamos a encontrar la valentía que nos falta, ¿no? Porque es así. Así lo siento. Yo tengo 64 años y he tenido la dolorosa misión, cuando apenas tenía 16 años, de despedir los restos mortales de Monseñor Angelelli, un obispo asesinado. Por la dictadura, ¿no? Y siento eso y la verdad que viví en aquellos años y sé cómo teníamos, cómo mi abuela nos encerraba y evitaba que hubiera luz para la calle porque nos venían a amedrentar para que no viéramos a quién se llevaban durante la noche. La Rioja, de acuerdo a su población, es la provincia que más presos políticos tuvo y más desaparecidos tiene. Así que siempre hemos estado poniendo el cuerpo y la verdad que hoy no puede ser de otra manera. Por eso estamos orgullosos de nuestro gobernador, estamos acompañando y haciendo todo lo que hace falta y hablando con muchos, con muchos, con muchas, porque es el momento de eso, de juntarnos, de tomarnos de la mano y de salir a defender esta patria que merece tanto y que siempre siento que no hicimos todo todavía. Hilda Aguirre, diputada nacional por la Rioja, muchas gracias. Encantada. No, gracias. Gracias a ustedes y quedo a disposición como siempre. Gracias. ¡Anda, nosotros! En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Enterate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. ¡SUSCRÍBETO. ¡SUSCRÍBETO! ¡Suscríbete al canal! 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 Nos quedamos hablando con Jorge ahí en el corte sobre lo que decía la diputada de La Rioja. Hay muchas personas, muchos legisladores, muchas legisladoras que no conocemos, que no son los que van a la televisión y que tienen cosas para decirnos como esta mujer que acabamos de escuchar. No sé si está, Leandro, el audio de Quintela, a ver si mientras conseguimos la conversación podemos escuchar un poquito de lo que dijo Quintela antes del 9 de julio. Y por eso estamos pidiendo al señor presidente que modifique su política, que genere las condiciones necesarias para que nuestra gente empiece a respirar un área distinto. Caso contrario, caso contrario, sin ser golpista, sin ser golpista, córrase, porque cuando el pueblo lo tiene que correr va a ser de una manera que a nadie nos va a gustar. Entonces lo que tenemos que buscar es que la energía del pueblo y la violencia del pueblo cuando es violentado desde el poder se puede ser difícil de parar. Guarda, guarda, que no queremos, no queremos, como dice el presidente, que están buscando tirarle un muerto. Él está buscando tirarle un muerto. Él está buscando tirarle un muerto con este esquema represivo exorbitante que ha implementado. Y la verdad, yo me siento responsable. No por nosotros, nosotros somos la casta. Y él a mí no me hizo nada, no me quitó nada, al contrario, me fortaleció. A quien le está quitando son a nuestros abuelos, a nuestros enfermos, a los sectores vulnerables, a la indigencia marcada, duplicó la indigencia. Eso significa denutrición infantil, significa gente mayor que no puede comer, gente mayor que deja de comer para darle a sus hijos, para que se puedan nutrir sus hijos. Y esto va deteriorando a todas nuestras hermanas y hermanos en la República Argentina. Y esto es lo que estamos procurando, despertar conciencia, que nos pongamos de pie, que marchemos todos juntos a reclamar y a peticionar. Si no puede, señor presidente, córra, sea un costado, deje que venga otro. Bueno, hablando de gente que hay que tener en cuenta, el gobernador Quintela, que tampoco ocupa planos de primer nivel, yo diría, salvo como gobernador, debería ocuparlo. ¿Por qué es de los pocos...? ¿Qué? No, o sea, es lo que creo que no ocupa probablemente por esta enfermedad histórica de la Argentina que tiene centro en el puerto de Buenos Aires, ¿no? Todo lo que es... Sí, pero allá llora, bien que lo sacan en todas partes, o sea, eso no es... Sí, pero el norte, digo, me refiero a algunos, algunas provincias, sobre todo, han sido siempre muy despreciadas, ¿no? De todas formas, está diciendo lo que muchos queremos escuchar. Bueno, el norte, según Cavallo, que es lo mismo que decir según Milley, es inviable. Claro, exacto. Para ellos el norte no tiene ninguna solución, con lo cual se pueden quedar ahí moriéndose de a poco. Este país incluso se fundó en el norte, para olvido de muchos, y que su declaración de independencia fue escrita en castellano, Aymara y Quechua, cosa que efectivamente muchos quieren olvidar. Creo que hay que analizar lo que dijo Quintela, porque me parece muy rico y muy importante. Uno es que acá hay una situación, se está violentando, hay una situación de violencia contra los desposeídos, contra los más vulnerables. Y contra los que opinan distinto, es el combo perfecto, persiguen a los débiles y persiguen a los críticos. Sí, al mismo tiempo que en el día de hoy, Sandra, se duplicó el presupuesto de defensa y de seguridad. ¡Qué barbaridad! ¡Qué horrible! Está tan claro todo que el que no la ve... Claro, mientras se achica el presupuesto para los enfermos con cáncer y no se les entrega sus remedios, se apuesta doblemente a la represión y a darle más dinero a Patricia Bullrich, en el mismo momento o en la misma semana que la Cámara de Casación dispuso rever el juicio en relación a Sergio Maldonado. Porque todas estas cosas, lamentablemente, pasan de largo. Todos sabemos que Maldonado fue asesinado de una u otra forma. Sí, que solo no se ahogó. Exactamente. Y sin embargo, Patricia Bullrich, que era la máxima responsable política de aquel momento, y que recuerdo una frase patética que dijo, yo no voy a tirar a ningún gendarme por la ventana, bueno, protegió tanto a la gendarmería como a la prefectura en relación a los crímenes cometidos durante su Ministerio de Seguridad, uno de los cuales mereció, obviamente, la persecución, si no me equivoco, de los gendarmes que asesinaron a Facundo Nahuel. A Rafael Nahuel. Rafael Nahuel, perdón. Bueno, y ahora, por obvia situación de ocultamiento, se pide rever, digamos, la situación del crimen de Maldonado. Bueno, todo esto está guardado en la historia, en la conciencia de la gente, en tiempos en que seguimos siendo violentados por un gobierno que ama a los millonarios y desprecia a los más humildes. Eso no puede terminar bien. No puede terminar bien. Hasta por un tema cuantitativo, Sandra. Los humildes son muchos. Aunque tengan menos dinero, aunque no tengan medios de comunicación, en algún momento, esa situación larvada, que hoy todavía está siendo blindada por un discurso ficticio que produjo lo de este encuentro en Tucumán, todo esto va a tener una canalización. Ha pasado, estamos repitiendo historias. Cuando hay situaciones de represión, tarde o temprano, eso produce un efecto sobre los más vulnerables. Bueno, vamos a ver cuándo es ese momento. Muy interesantes las palabras de Quintela. Bueno, como se nos cayó la nota que teníamos pensada, voy a proponerte otro tema. Vale. Es un poco más ligero. Es sobre eso que me mandaste esta tarde, pero que yo después lo vi en las redes sociales. Ese momento, ese encuentro entre Millet y los Bolsonaro, en el que le dan una medalla y que nos llamó la atención, para qué sirve, es como una especie de amuleto, pero nos llamó la atención para qué sirve esa especie de amuleto. Es para que siempre se te pare, literal. Después no me acuerdo para qué otra cosa era. Para que nunca te la den por atrás. Ah, para que nunca te la den por atrás y alguna otra cosa por el estilo. Una tercera más que ya me había acordado. Sí, que era la más liviana, pero estas otras son las más explícitas. Para que nunca te la pongan, es decir, no serás nunca un gay, te lo garantiza la medalla. Y para que siempre se te pare, cuando estés con una mujer. Qué obsesionada que está esta gente de ultraderecha con sus partes femeninas, ¿no? Los varoncitos con su parte femenina, las mujeres con su parte masculina. Qué terror que tienen a tener sensibilidad anal. No, yo soy lo que creo, Sandra. Perdón que lo diga de esta manera, pero me parece realmente un disparate. Yo realmente creo que la lógica fascista tiene como un imaginario vinculado a una virilidad brutal. Y en ese sentido es fálico, digamos, ¿no? Es ese Mussolini en cueros, es esos ademanes brutales de Hitler, es esta gesticulación permanente de Mirai que pretende hacerle creer a la sociedad que es muy corajudo, que es muy fuerte. La fortaleza como expresión... La virilidad, la virilidad. La virilidad como expresión, digamos, de una materialidad blindada, ¿no? Una cosa de fierro, de hierro. Bueno, eso es una gran falacia. Son realmente cualquiera... Cualquiera, dime de lo que de alguna manera te quieras mostrar, es lo que careces. Está clarísimo que esta gente tiene una necesidad imperiosa de demostrar hombría justamente porque tiene miedo de no tenerla. Pero no es hombría, es heteronorma. Eso no es hombría. Lo que vimos en ese video no tiene nada que ver con la hombría. Claro, es que ellos quieren hacerle creer a la sociedad. Primero que hay una única forma de ser varón. Claro. La forma patriarcal, violenta, brutal, violadora, acosadora, abusadora. Digamos, ese es un formato, digámoslo, es un formato tradicional de la heterosexualidad brutal del patriarcado que estos tipos se expresan con mucha claridad. Y ahí se ve, en estos pobres tipos fascistas, que en realidad se creen que son más machos... Ahí está el video. Ahí está el video. Muy bien, gracias a la producción. Mirá la medalla que le da Bolsonaro. Y ahí Eduardo Bolsonaro, el hijo, le explica a Milay, que no entiende mucho de qué se trata la medalla esa que se la sacó el otro roñoso del bolsillo, que no va a tener problemas, que con cualquier mujer que esté va para Frenchy y que le explica muy gráficamente que por atrás no se la van a dar nunca. ¿De dónde salieron estos tipos? Estamos viviendo realmente, Sandra, una situación de deterioro de lo que es lo político, siempre asociado por lo menos a una lógica de sobriedad. Había algo de la vida privada, había algo, no sé si era bueno o malo, pero había algo de la vida privada, de la politicidad, que remitía que no era lo público. Por un lado eso, esta cosa de un personaje como Milay cantando en el Luna Park, afanando músicas de grupos que le piden por favor que no lo utilicen. Es decir, se está tergiversando, eso hay que analizarlo bien, pero está claro que son partícipes de un intento de recuperación del patriarcado que está en crisis. Enhorabuena. Totalmente, totalmente. Estos que se aferran desesperadamente a esa lógica fálica que, por otra parte, desde mi punto de vista, tiene muy poco de varonil. Pero por supuesto, alguien que tiene tanta necesidad de demostrar que es tan machito, es porque en el fondo tiene una inseguridad que no se puede creer. Bueno, son las 21 y 27, vamos a una tanda, una musiquita y después nos reencontramos con Lucas Maida. ¿Qué les parece? Dejá tu mensaje en nuestra línea de docentes de WhatsApp. 11-3200-0530 Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad siempre Buscamos la verdad siempre Buscamos la quite cima Somos Radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad siempre Seguí a la Radio de las Madres por Youtube Activa las notificaciones Dale like Y suscríbete a nuestro canal Somos Radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad siempre Buscamos la verdad siempre Seguí a la Radio de las Madres por Youtube Activa las notificaciones Dale like Y suscríbete a nuestro canal Somos Radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad siempre Somos Radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad siempre Buscamos la verdad siempre Seguí a la radio de las madres por YouTube, activá las notificas. El tema que era rapidísimo, 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 dije, es Don Osvaldo, esta banda de Argentina, y el tema Un Demonio, del año 2022, del álbum Flor de Saibo. Usted se va, ¿no es cierto? Efectivamente, me despido hasta domani, que sea todo para bien. Saludos a mi compañero y amigo Lucas Maida. Muy bien, que sea con éxito, del BOM. Será así, sin duda, con pelea más que con éxito. Bueno, hasta mañana. Chau, chau. Y los saluda Lucas Maida. ¿Cómo estás, Lucas? Muy bien, Sandra, buenas noches para Jorge, para vos, ahí lo despedimos, salimos uno, es una puerta giratoria, sale uno, entra otro, y nos metemos de lleno a la columna de territorios en esta noche, que decimos qué frío que hace. Sí, ¿no? Y obviamente nos solidarizamos con las personas que están en la calle, con que están en lugares donde no están las condiciones aptas para vivir. Pero, a pesar de todo, tenemos una misión aquí, y vamos a usar el tiempo para charlar con Agustín Espíndola. Les cuento, él es de la cooperativa Ladran Sancho. Pero, escucharon bien, Ladran Sancho, es una cooperativa de trabajadores y trabajadoras de la comunicación. Ahora, él seguramente nos va a explicar de qué se trata este trabajo que realizan. Y te cuento, Sandra, vos y a nuestros oyentes, el compañero y sus compañeras y compañeros son de la ciudad de Luján. Allí, al oeste, profundo, están los compañeros. Ahí en la capital de la fe, diría, el recuadro que hay cuando uno ingresa a esa ciudad. Pero, como yo me voy por las ramas, te digo hola, Agustín. Buenas noches. Buenas, ¿cómo andan? Lucas, Sandra, todo el equipo de la rama. Hola, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Agustín, muchas gracias, antes que nada, por tu tiempo, por sumarte a la columna de territorios. Como decimos desde aquí, las voces del territorio, de los protagonistas, que llevan adelante diferentes proyectos en esta oportunidad, conociendo tu cooperativa de comunicación. ¿Cómo es eso? ¿Hace cuánto comenzaron? Contanos un poquito el origen de este proyecto. Bueno, el origen es el embrión, digamos, de lo que hoy tenemos. Se trata de hace casi 10 años. Ya empezamos así con un programa de radio, como están haciendo ustedes, pero se fueron sumando más personas. Digamos, creció mucho el número de gente interesada en venir a opinar, a hacer cosas. Si empezamos a pensar que ya era hora de que en la ciudad de Luján hubiera un medio en sí mismo que pudiera abordar, por un lado, temáticas nuevas y temas comunes en la agenda mediática con una perspectiva que, por lo menos hasta el momento, nosotros no identificábamos, que tenía que ver con mirar, digamos, los procesos de la realidad social desde abajo hacia arriba, desde el afuera hacia el adentro, con mucha presencia de los barrios, y con una perspectiva feminista. Estoy hablando del inicio del macrismo, digamos, que fue todo una novedad en términos políticos y mediáticos. Y pese a todas las que sufrimos, digamos, una de las buenas fue que mucha juventud tenía ganas de decir. Y faltaba un lugar que aceptara el caos de empezar a decir, por ahí, sin tanta tensión de la línea editorial, con respecto a las publicidades, a la publicidad estatal. En ese momento en Luján también gobernaba una alianza que estaba muy imbrincada en el proceso nacional. Así que, bueno, medio como que cuando se cerraba, se cerraba el laberinto, nosotros tratamos de construir un proyecto que saliera por arriba, por supuesto, con mucho voluntarismo al principio. Después pudimos ir estructurando un poquito más la cosa. Y ahora tenemos una cooperativa que cuenta con un portal digital, un diario online, que publica a diario las noticias de las ciudades de estas ópticas que te estaba comentando, una radio comunitaria y una pequeña productora de contenidos audiovisuales. Ah, bueno, en estos 10 años se han expandido, han sido productivos, se nota, se ve que cabalgaron, ¿no? Porque como dice su nombre, Ladran Sancho, señal que cabalgamos. ¿Cómo fue? ¿A quién se le ocurrió ponerle Ladran Sancho? Excelente nombre. Decidimos nombrar a la cooperativa igual que el programa este de radio que yo te comentaba, porque ya tenía, digamos que cierto recorrido, entonces era más fácil para la identificación. Y viene un poquito ahí de esta misma frase, ¿no? Cuando producimos un, entendiéndolo de una manera sana, ¿no? Un poco de quilombo en la agenda pública, que en fin, era lo que buscábamos ese grupo de jóvenes, incidir en la agenda pública y política, ¿no? Decir, che, estas cosas están pasando y nos están viendo, estas voces están, solamente había que arrimarles un micrófono, estos pozos en esta calle están y no puede pasar la ambulancia, estas mujeres están siendo violentadas y no tienen atención, esta gente tiene hambre y no hay políticas públicas. Era eso. Cuando se empieza a arrebatar eso, en un contexto por ahí, desde, en ese momento te estoy diciendo, de más silencio, bueno, claro, ladraban los perros al cabalgar nuestro. Me imagino que sí, que se sentían esos ladridos, pero siguieron. Diez años se están teniendo ya cumplidos. Contanos, Agus, porque está bueno para la gente que escucha, que también muchos son compañeros, compañeras que están haciendo cosas. ¿Ustedes actualmente están pudiendo vivir de este proyecto, por ejemplo, de su trabajo, en lo que ocupa la mayor parte de su tiempo? Algunos sí, otros no, otros más o menos. Fuimos estructurando el proyecto con la flexibilidad suficiente como para sostener full time, digamos, el trabajo de algunos compañeros, otros trabajan 20 horas semanales como para poder también terminar de rebuscar sus ingresos en otros lugares. Y después, desde el inicio, hay, por suerte, mucha gente que trabaja ad honorem y trabaja mucho, con muchas responsabilidades, y eso permite también un poco el sostenimiento del espacio. Bien, bien. ¿Están ubicados en algún lugar de ustedes particular? ¿Tienen un espacio, una redacción? ¿Sería una oficina de Ladran Sancho? Sí, sí, es una casa grande que permite todo este desarrollo, ¿no? De tres proyectos claros, ¿no? La radio, el portal, la redacción y la productora audiovisual. Además, hacen actividades, viene la comunidad, se presentan libros, se hacen programas de radio con público, distintas charlas y actividades, como te decía, en el centro de la ciudad. Por suerte, pudimos instalarnos ahí a dos o tres cuadras del municipio, donde gira más la vida urbana y política. Bien. Agus, dijeron que comenzaron cuando estaba el macrismo, un poco ahí, o fue el momento de mayor trabajo y de crecimiento de ustedes en aquellos años, y ahora de vuelta, ¿no? ¿Vuelve una derecha que nos está empobreciendo, que está generando un contexto social muy complicado? ¿Cómo lo ven ustedes desde un medio alternativo? ¿Qué cosas hay que reforzar? ¿Qué vienen trabajando en este contexto, no? Sí, yo no te voy a mentir, con un cagazo bárbaro, porque en nuestro caso particular ya no tenemos la... Esa inconsciencia que teníamos hace 10 años, donde no teníamos nada para perder, teníamos todo para recorrer, para experimentar, de cualquier cosa podíamos armar una discusión que durara hasta las 3 de la mañana. Hoy tenemos más responsabilidades. Entonces, pagamos sueldos, digamos, sostenemos un espacio. Entonces, la verdad que sí, con un miedo, por momentos muy grande. Y después, por otra parte, que es en lo que estamos confiando ahora, es en la capacidad que hemos podido, digamos, desarrollar, ese músculo colectivo, asociativo. En este espacio, en esta cooperativa, digamos, hay actores sociales de la vida comunitaria que se han ido desarrollando lazos que son muy fuertes. Hablo de sociedades de fomento de comedores, de merenderos. No son grupos empresariales, pero sí en el número y en la orientación y en el compartir determinados horizontes hacemos un poco la diferencia y la fuerza. Este proyecto particularmente se sustenta principalmente de los aportes de la comunidad, aportes voluntarios. Hace tiempo largo, antes de la pandemia, digamos, no era tan habitual. Yo creo que con los canales de streaming que florecieron en los últimos años, post-pandemia, por poner un punto, en Argentina es mucho más habitual. Al principio, nosotros, cuando lanzamos la Comunidad Ladran Sancho, que es un espacio en el que la gente aporta dinero voluntariamente para sostener el proyecto, y a cambio siempre se lleva la entrada del cine, el descuento en la prenda de ropa, una cena. Bueno, eso no era tan habitual. Y había gente que venía, suponete que en su momento el aporte mínimo era de 200 pesos, y había gente que venía en bicicleta, decía, yo quiero poner 50 porque no llevo a los 200, y le decíamos, no, no te hagas problema, y se ofendían. Decían, no, yo soy parte y quiero sostenerlo, aceptame los 50 pesos. Esa es la pregunta principal por talento, que en estos procesos de extremada individualización tenemos los que construimos proyectos colectivos. Hacer comunidad, hacer red, es lo que vemos, es lo que nos salva, nadie se salva solo. Y bueno, Agus, queríamos poder charlar un rato estos minutos desde la columna de territorios, desearle que cumplan 10 años más, muchísimos años más, se necesitan a los medios alternativos, digitales, bueno, radio, como decías, ahí, comunicando. Lo hacemos nosotros a nuestro lado y también lo hacen ustedes. Así que te invito a seguir cabalgando, compañero. Muchas gracias. Gracias por la charla, que es un reconocimiento para nosotros también, y felicitaciones por construir estos espacios. Ahí va. Muchísimas gracias a vos, y saludos a todas tus compañeras y compañeros de Ladran Sancho, cooperativa de trabajadores y trabajadoras de comunicación, radio, portal web, redes, y un montón de cosas que hacen en Luján, Sandra. Bárbaro. Bueno, un beso a los dos. Un beso para ambos, y bueno, a mí me ves el martes próximo, Sandra. Lo tengo clarísimo. Chau, Lucas. Chau, Agustín. Hasta luego. Buenas noches. Se pasa. Vamos a empezar con los mensajes. Hoy que tenemos el tiempo normal. A veces nos queda menos tiempo, pero hoy tenemos... Hola, Sandra. El primero, siempre con la 530, la única forma de poder transitar estos tiempos difíciles. Abrazo fuerte y a seguir en la resistencia. Rosana de Aedo. Ustedes y nosotros tenemos que estar juntos. Otro. Hola, Sandra. Mientras dentro del Congreso se deliberaba en contra del pueblo de la Nación, desde hace semanas, en la plaza de los dos congresos, arriaron la bandera del mástil y nunca más volvieron a izarla. Es literal y es simbólico. Un ultraje más. Mirá vos. Es como para ir a chequearlo, ¿no? Claudia de Montserrat. ¿Qué les va a importar la bandera? ¿Qué les va a importar los símbolos patrios? ¿Qué les va a importar? No les importa nada. No les importa nada. Están pensando en otras cosas. ¿Sabieron que todo el tema de ir de oscuro a Tucumán tenía por objetivo que resaltara la banda presidencial y la chalina roja del jefe? Son de cuarta. Son de cuarta. Pero bueno, 56%. ¿Cómo nos dejó la pandemia? ¿Cómo nos dejó culo al norte? Nos dejó la pandemia. Otro. Qué grande sos, Sandra Russo. No es para tanto. Che, me alegra escuchar... Ah, por esto. Porque está en Córdoba. Me alegra escuchar lo que acá en Córdoba, sobre todo, no queremos oír. Lalo Martinetti, de Villa María, Córdoba. Me imagino que debe ser difícil. Mirá, te lo dice alguien que vive en la ciudad de Buenos Aires. Lalo. Debe ser muy difícil vivir en Córdoba. Tan difícil como es vivir en la ciudad de Buenos Aires. Porque también me imagino que en Córdoba, tal como acá, debe haber un sonido ambiente. No sé si Cadena 3 habrá modificado en algo su línea editorial desde que los servicios le incendiaron el auto. Pero con Cadena 3 los tienen bastante entretenidos. Son como Radio Mitre de acá. Nunca una noticia. Todo el tiempo operaciones. Todo el tiempo operaciones. Bueno, hola Sandra, Jorge, Todes. El fútbol tenía el mismo sentimiento que describiste al hablar de los jugadores que nada dicen del espantoso y cruel gobierno. La privatización, entre tanta privación de derechos, de los clubes de barrio. Gracias por tenerles cada noche. Los viernes los extrañamos. Ay, qué amor, gracias. Y nos manda un abrazo. Sí. Yo les contaba ayer, ¿no? Porque ayer nos tocó hacer el programa durante una hora del partido. Por eso agradecí después los... Bueno, ya había terminado el programa, pero me reconfortaron los mensajes de mucha gente que no es que esté adicta a este programa. Les pasó lo mismo, me decían en los mensajes, que yo conté que me había pasado a mí. Que las condiciones paupérrimas de vida de nuestro pueblo y la indiferencia de esta selección, que no menciona, que no se finge en demencia, la escaloneta. A mí me hizo desromantizar el fútbol y desromantizar a la selección. Me podrá gustar que ganen, no sé, si ganan la Copa América, obvio, lo voy a ver y lo voy a festejar. Pero ya lo desromanticé. Porque, no por los jugadores, ¿eh? Bueno, ellos tienen su vida. Maradona, no se le puede pedir a nadie que sea más generoso de lo que es en términos sociales. Maradona era Maradona, pero porque era así. No es que era un deber ser, tener que presentar posición y ayudar a que su fama... Maradona fue consciente desde antes de que existieran los influencers de que él era un influencer. Y usaba ese poder de influencer para el bien, para alinearse con quienes están demonizados en el mundo en el que nosotros vivimos. No hay muchos así. No se le puede pedir a este seleccionado que sea maradoniano, no lo es. Pertenecen a otra generación, pertenecen a otra clase social. No tienen que trabajar más cuando terminan su carrera futbolística. Muchos de ellos hace muchos años que no viven en la Argentina. Y no acusan, recibo, de nuestra terrible situación. A mí lo que me llama la atención de todo este movimiento, digamos, de cautela de tanta gente, que no es tanta, ¿eh? O sea, hay mucha gente que habla y se bancan las amenazas. Porque, les repito, ayer hicimos dos notas sobre esto. Estamos en un estado de cosas donde no se puede pensar diferente, porque si pensás diferente vienen los troles. Ustedes no saben lo que son mis redes sociales, no les puedo explicar lo que son. Son jodidos y son imbéciles, las dos cosas. Pero, bueno, si uno nunca ha recibido amenazas, te inquietan, te... Y además, la indignación que uno tiene, porque hay gente con sueldo. Es un gobierno que contrata trolls para que salgan a atacar a los que no piensan como el presidente. Ese solo mecanismo, el solo saber, porque esto es público, que en la Casa Rosada hay una oficina de trolls, es indigno. Y hace indignos también a estos 18 gobernadores. Yo empecé una campaña ayer sin darme cuenta, contra estos 18 malnacidos que fueron a Tucumán, a apoyar un proyecto de venta del país. Son tan traidores a la patria como mi ley. Ha quedado absolutamente demostrado que este hombre no va a mover un dedo a favor, ni de la Argentina, ni de los argentinos. Y eso incluye a todas las provincias que fueron... a las que sus representantes asistieron a esa cita bizarra, de medianoche gélida, en Tucumán. Porque es como si no... Ellos también fingen demencia. Porque siguen hablando de una institucionalidad que no existe. Y el que la destruyó es el presidente al que ellos le van a dar el respaldo. Le fueron a dar el respaldo. Son miserables. Son todos miserables. Porque en este país, claro, todo, digamos... A ver, ¿cómo se los puedo decir? Uno, como en este programa, vamos siguiendo la actualidad día por día. Pero también hay una mirada prospectiva. Que no la podemos, digamos... No la podemos poner en juego acá todo el tiempo. Porque todo el tiempo tenemos que estar hablando de las cosas más urgentes que pasaron. Pero una mirada prospectiva sencilla, no necesariamente de un genio, sino de alguien con un poco de sentido común, nos indica que dentro de poco tiempo, poco tiempo, este país no va a tener lugares donde ir a estudiar, lugares donde ir a atenderse la salud, lugares... No se van a poder comprar remedios. Los que se están quedando sin trabajo, que son cientos y cientos y miles y miles por día, no van a poder buscar trabajo porque se va a terminar la búsqueda de trabajo. Y el ejército de desocupados va a hacer que nunca más haya recuperación salarial. No hay que ser un genio para darse cuenta de que estamos entrando al infierno. Esos 18 gobernadores, que si se hubiesen unido contra mi ley, hubiesen podido armar, si querés, un gobierno de derecha. Hubiesen podido armar un gobierno liberal. Hubiesen podido armar cualquier cosa sin necesidad de mancharse con el peronismo o el kirchnerismo. Si ya han decidido, todos ellos, que el hecho maldito del siglo XXI en este país se llama kirchnerismo. No hay otra realidad. Es esa la realidad. No les importa. Si le tienen miedo al peronismo, es porque tienen miedo de que en el peronismo nuevamente haya una hegemonía kirchnerista. Y no es difícil pensarlo, porque el pueblo trabajador no se olvida. No se olvida. Se olvidarán los pendejos. Que además no quieren recordar nada y que tienen la mente plana. Pero el pueblo trabajador sí se acuerda. Bueno, vamos a seguir en cuanto vuelva a Ahí estamos. Hola, Sandra. A mí me parece mucho... Mira este, se lo leía a Jorge. A mí me parece mucho más lindo e inteligente Jorge Elbaum que George Clooney. Mirá lo que es. Nada que ver, pone ella. Sí, ya sé que nada que ver. Además, el nuestro, dice, el nuestro, es muy humano y comprometido. El otro, no sé si me interesa, Beatriz de Bariloche. Bueno, vos te quedás con Elbaum, yo me quedo con Clooney. Dale. Otro, estimada y querida Sandra Russo. Cuando juega la selección, yo veo jugo de limón en una, escuchándola, y a Messi en la otra, en silencio. Muy bueno jugo de limón. Buenas noches, Sandra y Jorge. Y no me pone quién es. Qué lindo. Qué lindo. Claro, claro. Lo ves muteado. Bueno, me alegro mucho que existan estas distintas realidades. Otro. Daniel y Ana nos escriben. Los escuchamos como siempre desde Salta. Coincidimos con ustedes en la preocupación por los festejos de la independencia. Pero lo que dijo Gastón, enciende, Gastón Garriga, ¿no? Enciende una llamita de esperanza. A no decaer Sandra y Jorge. Este desastre de mi ley y compañía caerá por su propio peso. Salud, compañeros. Nosotros no estamos decaídos. Yo, por lo menos, no lo estoy. Hay permisos que cuando uno no es maníaco, cuando uno no es negador, se tiene la posibilidad de respetárselos. A mí, realmente, el día de la independencia de este año, es decir, ayer, fue un día profundamente triste. Porque recordé otros momentos, incluso otros momentos de las Fuerzas Armadas. Yo me recuerdo cuando, en épocas de Cristina, bueno, tanto en las inundaciones como en el Bicentenario, como, bueno, muchísimos actos. Estaban presentes las Fuerzas Armadas de un modo cooperativo con la sociedad. Y eso permitía tener la sensación de que habíamos superado los malos entendidos entre la sociedad civil y la familia militar. La verdad que eso sería lo normal en cualquier país del mundo. Que las Fuerzas Armadas respondan a su comandante en jefe y que su comandante en jefe sea un presidente que esté a favor de la democracia. No es este el caso. El comandante en jefe de este país es un presidente que no cree en la democracia. Y que no cree en que hay que cuidarnos. No nos cuida. Nos tira a los buitres. Nos tira a los lobos. Y por eso, ayer, yo creo que el gobierno de mi ley no les hizo ningún favor a las Fuerzas Armadas. Además de que los están desfinanciando. Y de que pagan cuatro palos verdes para hacer un despliegue militar porque otra cosa no pueden hacer. Porque, ¿cómo van a festejar? Hablando de qué. ¿De qué van a hablar? ¿De algún héroe patriótico? ¿De algún de historia? ¿De qué van a hablar si no saben nada? Entonces, bueno, muestran tanques, se suben a los tanques, se hacen fotos en los tanques, están los carapintadas de un lado, los Falcon Verde sin patente por Belgrano. Es el derecho de que vengan a hacernos revivir esos momentos luctuosos. Ellos no creen que fueron 30.000. No sé cuántos creen que son. Bueno, pónganle que fueron cinco. Por cinco personas asesinadas, de la manera en que fueron asesinadas por el terrorismo de Estado en la Argentina, no fueron cinco, fueron 30.000, por supuesto que sí. Pero quiero decir, no es el número lo que importa, lo que importa es lo que hicieron. Y son las Fuerzas Armadas las que deberían estar más interesadas en dejar en el pasado ese capítulo horroroso de su historia. ¿Qué tiene que ver Astiz con un oficial de hoy? ¿Qué tiene que ver Suárez Mason? Bueno, toda esa lacra, toda esa mierda de gente. ¿Qué tiene que ver con los oficiales de hoy? Si tienen algo que ver, bueno, es una mala noticia para ellos y para nosotros. Pero la verdad que uno también tiene que darse permiso a veces para la tristeza. Sobre todo cuando sabe que la tristeza se pasa y que es una válvula de escape. Y que después, por lo menos en mi caso, inevitablemente me vuelven las ganas de seguir peleando. Porque así fue toda la vida. Así fue toda la vida. Mucha gente cree que uno habla porque en el kirchnerismo la pasó bien. No, señor. Uno viene diciendo lo mismo desde décadas antes de que existiera cosa tal como el kirchnerismo. Son las ideas de toda la vida que uno no abandona. Porque sin esas ideas uno ya no es quien es. Son ideas constitutivas. Y no de mi persona. Ideas constitutivas de una sociedad. Nuestra sociedad ha perdido esos valores rectores. Y ayer decíamos, ojalá que esto que está pasando en corrientes, y ojalá que el hambre de nuestros niños, ojalá que esta decisión de no darles comida, los haga despertar a tantos que están dormidos, pensando en cualquier cansada, pensando en que dentro de 30 años va a haber una ola de bonanza. Despiértense. Despiértense. Parecen drogados. Peor que drogados. No voy a decir lo que parecen. Bueno, son las 21 y 59. Jorge ya se fue, así que le agradezco a Leandro Dessa por la producción, a Charlie Escalante por la operación técnica, a Ema por el streaming, que cada día sale mejor, y a Camilo García, que le dejamos un beso como todas las noches. Mañana, jueves, nos reencontramos a las 8 de la noche en la 530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Chau. Descansen. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.